Hay que distinguir entre el editorial de un medio, de un periódico, por ejemplo, o de la televisión, o bien de cualquier medio de difusión. Es decir, el editorial propiamente dicho, y en estos tiempos, es la opinión del consorcio, diríamos, de comunicación. Y es, y desde ese punto de vista, ese editorial está hecho por un equipo de personas, un equipo de personas que entre, y por lo tanto, ese editorial, ese escrito, no va firmado. Es decir, nosotros vemos ya que casi no se usa mucho, pero en los periódicos, y sobre todo en los periódicos de México, vemos una sección muy especial, muy incluso pequeña, corta, breve, el escrito, en donde se plasma la opinión de la empresa, y no va firmada. Desde ese punto de vista, pues, esta opinión de la empresa es un escrito colectivo. Son varios los que se turnan para escribir, o bien en algunos otros medios más modestos, es una persona que escribe. Y es un escrito, y es un escrito que sale cada día, pues, por la mitad. Entonces, ese, ese escrito, el editorial del medio, trata precisamente de fijar la posición de ese medio. Sobre un tema, que se nomina un tema polémico, un tema, de algún ámbito, o bien, de lo que está, de un hecho que está sucediendo. Pero la labor que nosotros hacemos como editorialistas, que más bien podríamos llamarnos, ¿qué diríamos? Opinadores, ¿no? Porque el editorialista, pues, es el que marca, diríamos, estrictamente es el que marca la línea del periódico. Nosotros los llamamos editorialistas, pero podríamos ser, deberíamos llamarnos más bien opinadores. ¿Bien? Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos una característica. Nuestro artículo, nuestra opinión, está afirmada. Está afirmada, es responsabilidad de quien lo escribe. Y también, es desde su punto de vista, o más bien, es libre de escribir, de decir lo que él quiera. La responsabilidad está sujeta, o diríamos, está sustentada por la firma. Yo diría, o yo regalé de ese aspecto, lo ahondaríamos un poquito más.